Bien, muchos me habéis preguntado, ¿cómo grabaste bajo el agua? ¿Tienes una GoPro? Bueno, no tengo una GoPro, pero tengo algo bastante más ingenioso que eso. ¿Cómo hacer una cámara subargeble? Pues es muy sencillo. Solo necesitamos un tarro, que se cierre bien, que no tenga ningún problema con cerrarse. Un poco de papel y la cámara. El único requisito de la cámara es que entre bien al tarro. Y ya está. Solo se necesita esto. ¿Qué vamos a hacer? Metemos un poco de papel, para que la cámara no tiemble. Encendemos la cámara, la enfocamos, le damos a grabar, la metemos. Y metemos otro poco de papel para que no tiemble. Y listo. Si necesitamos más papel, pues solo metemos más papel para que no tiemble. Cerramos. Bien fuerte para que no entre el agua. Y listo. Ya tenemos nuestra cámara subargeble. Así es que me grabamos escenas tan increíbles como estas. ¡Gracias! Bien, espero que os haya gustado el vídeo, dadle a me gusta, suscribiros si no lo estáis y hasta la próxima.